El Real Madrid ha roto el mercado y son precios que se están pagando y cuando se pagan es porque los jugadores lo valen. Cada jugador vale lo que un club paga por él en el momento en que lo hace. En esta selección están algunos de los mejores jugadores del mundo y podemos disfrutar de ellos. Supongo que por un jugador español solo lo pagaría un club extranjero, que es el problema que tenemos en España, seguimos sin valorar a los jugadores que tenemos.